El material nuevo, ¿no es cierto?, que se llama Soy Formoseño y también, ¿por qué no?, alguno de los clásicos que siempre andamos cantando. ¿Nos vas a cantar los temas que están incluidos en el CD, primeramente? Vamos a hacer la primicia de decir, vamos a cantar un par de temas. Dale. ¿Eh? Del CD. Después hablamos un poquito sobre el material. Bueno, cantamos una, ¿te parece? Dale. Bueno, esta es una chacarera que la escribí para ese instrumento tan significativo que tenemos, que suena allá en el oeste formoseño, que para el estilo de música que nosotros hacemos, si no está el violín, es como si no hubiera fiesta, ¿no es cierto? Entonces, me tomé el atrevimiento y le escribí con mucho cariño al instrumento en sí, a lo que significa, a lo que en mi pago se baila con el violín, tan solamente no hace falta ni la guitarra ni el bombo, con el violín solo ya se arma el baile y la gente levanta polvadera zapateando y zarandeando en los patios de tierra, ¿no? Así que con mucho cariño para ese violincito del monte, hechizo que le decimos nosotros, le escribí y dice así la chacarera. Yo considero que es el corazón del monte del oeste formoseño o del gran Chaco, ¿no es cierto? Y dice así, es el alma de los montes, violín que suena a lo lejos, del oeste formoseño es el pago de Andevengo. Melodía lejana con olores río y tierra, sonoras son tus notas, hay tener buena madera. Acu y selva y caballos bien untados con resina, así suena el hechizo en las fiestas noche y día. La dulzura más pura es melodía, chaqueñas, cuatro cuerdas que vibran, ay qué bonito que suena. Violincito del monte, préstame tu melodía, pa' cantar esta noche y hasta que florezca el día. Violincito del monte, violincito del monte, pa' cantar esta noche y hasta que florezca el día. Alegrando que hollada, bailando noches enteras, sos el sonido puro de las fiestas de mi tierra. Monte adentro, el bullicio se escucha lindo y parejo, también se oyen las coplas y el retumbar de un legüero. Violincito del monte, préstame tu melodía, pa' cantar esta noche y hasta que florezca el día. Yo vengo de medio del monte, río y tierra y en mi voz. Al llegar la madrugada, he de volverme cantor. Cantar coplas hasta el amanecer, es costumbre en mi pago también, mientras soy un violín sonador. Cantar coplas, mi chaco señor. Canta el hombre porque se ha marchao, también canta el que se ha despertao. Lindo verso de pura amistad, ya pa' dista la copa y queda. Punta y alba queriendo clarear, los cantores no le han de aflojar. Ya los versos van bien y van a audímar y te bien contras puteado. En la copla la dueña señor, en la siesta mi chaco cantor. En la pura expresión montarás cuatro versos y una gran verdad. Canta el hombre que está enamorado, con un verso bien improvisado, conquistando a la dama que está presumida, la china de mar. También canta el criollo del lugar, empezando su felicidad. Oliviando las penas, tal vez canta coplas hasta el amanecer. Hasta el monte le da por cantar, lindo se oye en medio del talar. Y parece que canta el crepino, una copla en medio del confín. En la copla la dueña señor, en la siesta mi chaco cantor. En la pura expresión montarás cuatro versos y una gran verdad. En la pura expresión montarás cuatro versos y una gran verdad. Flores en palo verano. Yo siento en las madrugadas el cantar de los crespires. Contenta la paisanada preparando los vestiges. Madurando está la loca con el calor del verano. Y se armada aquella fiesta con baile de los paisanos. Y se armada aquella fiesta con baile de los paisanos. Desde los chacos vinieron golpeando a un bombo de güero. Y así para estar presentes en medio del entebero. El viento norte nos llama y el monte ya no se espera. En la pura expresión montarás cuatro versos y una gran verdad. Y así para estar presentes en medio del verano. Y se armada aquella fiesta con baile de los paisanos. Y se armada aquella fiesta con baile de los paisanos. Y se armada aquella fiesta con baile de los pies. ¡A la pura passengers! CC por Antarctica Films Argentina